Hola Costa Rica, del mejor clima yo vengo, el reggaetón en mis venas tengo Hola Costa Rica, del mejor clima yo vengo, el reggaetón en mis venas tengo porque bailando como hasta ahora seguiré mi familia y mis amigos continúan dándome mucha alegría compartiendo conmigo cada día gracias a todos ustedes por la experiencia que para mí fue permitida para la izquierda y la derecha, para adentro y para afuera mira lo que pasa cuando entro en acción ella se arrebata, bata, 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 blanda, se arrebata, yo no sé lo que le pasa esa chica se arborota, bota, 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 boy, boy, se arborota como que se vuelve loca yo le digo dale gata y con morra que ataca, su huay ni huay ni por poco y me mata como mueve tuyo dale mami, dale duro sigue mami, ropa que ropa que ropa no te eches dale mami, a la vuelta sigue mami, hasta abajo dale mami, fuerte que fuerte que fuerte soy Juan Ángeles Mora y yo quiero decirle que vi en esta primera presentación que pensé que me ibas a dar más fuerza, más actitud, más reggaetón y lo vi muy flojo la verdad, no vi mucha fuerza siento que usted puede dar mucho, yo sé que en usted hay talento y cuando usted se inyecta yo sé que usted coge el ritmo y el asunto y el flow entonces yo le voy a dar un 8, le felicito y sé que puede dar mucho más la jurado los vengo a saludar y a ustedes en su casa los voy a impactar con mis movimientos van a suspirar porque yo esta pista voy a dominar es que vi mucha coreografía es el Es la primera coreografía que he visto bien diferente a todas las que yo he visto hasta el momento. Por eso, de verdad, démosle un aplauso bien grande porque se merece un aplauso. Y te felicito. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Vi cambios en todo lo que hiciste. Hiciste un paso bien específico que se llama Brok Up, que es el baile quebrado. Me gustó mucho ese baile quebrado que utilizó el electrónico. Te felicito. Mi calificación para ti es un 9. Los de Naranjo, con mucho movimiento, les vengo a enseñar mi maravilloso talento. Si quieren, lo bailo rápido, muy lento. Perdón, chicas, de verdad lo siento porque el reggaetón va conmigo en todo momento. Y este baile lo voy a ganar. Y la diosa yo voy a ser. Y a todos los del jurado les vengo a decir que con mi baile voy a impresionar. Y a ti, Carla, que eres la dura, yo sé que con mi perreo un 10 me vas a dar. Yo, chicas. Te ves buena. Ahora me llaman el flaquito de swing. A todas las voy a matar. Mueve, mami. Ese cuerpo. Ese cuerpito que a los hombres tiene un rito. Mueve, mami. Ese cuerpo. Ese cuerpito que a los hombres tiene. Mueve, mami. Con lo que dijo mi compañero Vi mucha energía Pero siento que no solamente se te cayó la energía Sino un poco el semblante también Y te viste como más preocupada de lo que estabas haciendo Y entonces te descoordinaste en los tiempos un poquito Pero yo sé que usted puede lograrlo Porque yo sé que ese flow y yo le dio mucho estilo Y usted puede poner más estilo en su baile Yo quiero darte un 8 Y mejor esfuerzo para la próxima ¡Suscríbete! Y yo le digo Yo chica Te ves buena Ahora me llaman El flaquito de swing A todos la voy a matar Móreme mami Ese cuerpo Ese cuerpito Que a los hombres tiene un rinco Mueve mi mami, ese cuerpo, ese cuerpo que los hombres tienen Óyeme ya, mire a los mujeres, no te canses, los hombres quieren Demencia Otra vez, mire a los mujeres, no te canses, los hombres quieren Demencia Mueve mi mami, ese cuerpo, ese cuerpo, ese cuerpo